bienvenido nuevamente el canal de filósofo 777 el día de hoy 9 de julio 2019 retornarán 180 venezolanos con la vuelta a la patria de maduro con ese famoso plan para ayudar a retornar a los venezolanos que se encuentran bajo el engaño dice nicolás maduro que el día de hoy el día de mañana estarán ingresando 180 venezolanos que han se han acogido al plan vuelta a la patria impulsado por el reto de paz que tiene nicolás maduro para traerse desde el ecuador a estos 180 venezolanos en dos vuelos así lo confirmó ayer en la mañana la embajada de quito se trata de los vuelos número 32 y 33 que saldrán el martes y miércoles respectivamente lo indicó a la agencia de noticias f una fuente directa de la embajada al recordar que desde el 2018 se han beneficiado del plan vuelta a la patria 2800 ciudadanos venezolanos que se encontraban en ecuador que según ellos fueron víctimas de engaño que fueron seducidos para irse a trabajar y en vista de que no les fue tan bien porque no les gusta trabajar o porque no les gustan las condiciones de trabajo o porque no les gusta la forma de pago o porque realmente allá no se puede echar el carro entonces regresaron a venezuela llorando derrotados abatidos porque habían sido engañados por la república de ecuador y perdónenme el sarcasmo pero es una gran realidad muchos vendepatrias muchos de estos desgraciados que se han ido son vendepatrias chavistas que han llegado a ese país y cuando les dicen que tienen que trabajar para ganarse los soles para ganarse los sucres para ganarse los dólares tienen que darle duro entonces terminan recordando que aquí en venezuela se regalan casclap a cambio de votos y estos desgraciados regresan al país con las manos en el bolsillo o con las manos extendidas esperando ser parte de la milicia bolivariana para ver si los ponen a caminar con cajas bueno al zapatero a su zapato a cada uno le tocará su dosis de patria en su momento respectivo a nivel de latinoamérica son más de 14.000 los repatriados que van a la fecha añadió al referirse el plan vuelta a la patria los venezolanos retornados desde perú a argentina chile república dominicana y colombia a través del programa nicolás maduro fleta aviones para repatriar a migrantes venezolanos que por diferentes circunstancias se encuentran en países latinoamericanos y desean regresar una vez en el territorio nacional despacha los autobuses para trasladar a los migrantes retornados hasta cada región de las que son originarios la situación económica acuciante empuja a muchos venezolanos a querer regresar a su país pese a la situación de la precariedad y carestía de la vida en su nación los aproximadamente 230 mil emigrantes venezolanos que se encuentran todavía en ecuador representan el 1.3 por ciento de la población total del país lo que alberga el más refugiados en proporción a su extensión territorial y número de habitantes de acuerdo a los datos oficiales ecuador ha reconocido al embajador de rené de sola designado el jefe de la asamblea nacional el opositor reconocido por más de 50 países como presidente encargado del país del país juan guavido pese a que mantiene una relación práctica con el funcionario de la embajada leal amaduro la semana pasada tuvo lugar en argentina la cuarta reunión sobre migración venezuela en américa latina la primera que se realiza fuera de quito con las intenciones de avanzar en las propuestas reclamadas en el pasado como una identificación para migrantes y mayor coordinación entre las políticas de acogida en el encuentro participaron delegados de 15 naciones más diversos organismos internacionales el canciller argentino y anfitrión de la cita jorge favoría indicó también que los estados deben actuar entre todos para gestionar la llegada a los venezolanos que cruzan las fronteras cada día mientras la cifra de migrantes ha llegado ya a los 4 millones según la agencia de la onu para los refugiados ACNOR así como les decía hace unos minutos pues de verdad y preparémonos para la llegada de estos que llegan llorando porque no les fue como ellos querían y llegaron bajo el cobijo de la buena voluntad y de la paz que manifiesta el bogo de cúcuta el asesino de miraflores bueno espero que no se arrepientan de lo que hicieron y bueno como les dije antes a cada quien le llegará su sábado justicia normal o justicia divina pero de que les llegara llega hasta aquí la información les hablo como siempre su hermano y amigo filósofo 777 un abrazo rompe costillas para todos mil bendiciones